El Colegio Oficial de Arquitectos de Albacete ha puesto sobre la mesa los retos del urbanismo rural como elemento integrador para su revitalización y desarrollo. Una de las herramientas más poderosas para la lucha eficaz contra la despoblación del medio rural se ha asegurado en estas jornadas es el urbanismo. Algunos de los ponentes han expuesto que es injusto que se legisle igual en esta materia para una gran ciudad que para el municipio pequeño. Cuando son tantas las diferencias y tan distintas las necesidades. Organizamos estas jornadas porque además también queremos aprovechar la oportunidad de contar en el momento en el que nos encontramos que tiene que suponer un cambio en cuanto a la mentalidad y en cuanto a la forma de afrontar los nuevos retos demográficos que tenemos y el nuevo concepto de ordenación del territorio que tenemos ahora mismo encima de la mesa.